Después de Marci y Susana, hasta Mirta quiso chocar el hueso. No sé qué pasa, qué está pasando, antes no me daban ni la hora y ahora me estás amando. Todo porque soy popular y ahora toda la guaya me mandan fotos por Instagram. Será gatita o botinera, pero yo aprovecho la volada y le mando pipeta. Juntan monedas, hasta que yoque el hueso y después del pelo al baile yo regreso. No vale enamorarse si no pinta el romance. Actos que quieren ir a la TV y la plata te quieren comer. No vale enamorarse si no pinta el romance. Actos que quieren ir a la TV y la plata te quieren comer. Y soy mal dos, tuve, para los pibes como el tuyo. No sé qué pasa, qué está pasando, antes no me daban ni la hora y ahora me estás amando. Todo porque soy popular y ahora toda la guaya me mandan fotos por Instagram. No, no te van a morir a los pibes como el dueño. No te van a morir en diez años. No te van a morir y después del pelo al baile yo regreso. No vale enamorarse, si no pinta el romance Al toque quieren ir a la TV, y la plata te quiere comer No vale enamorarse, si no pinta el romance Al toque quieren ir a la TV, y la plata te quiere comer Gracias por ver el video